Paso Floja la rienda Que veo que es manso Que el caballo no se aprieta La rienda es floja Dame lo de frente y lo cambia Dame lo de frente Dame lo de frente y lo cambia Dame lo de frente y lo cambia Dame lo de frente y lo cambia